Pero déjate wey, si una cosa loco wey A ver, a ver Quítate esa chamarra wey Sonora, no me defraudaste ya Moriris que tal? Una, dos Se arrepentió el chirito Que a tu madre está bien estiloso wey Ay cabrón Si hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche Comenzamos Que rollo racita, espero que se encuentren en lo mejor el día de hoy Chequense nada más, venimos arriba de un carro Porque vamos por una experiencia perra Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compa Migue Quiere que siga el destino del GPS o usted me indica la ruta Por favor con el GPS ¿Gusta un agua? Si, muchas gracias Que rollo mira, aquí me encuentro con mi amigo Migue Gallo, que rollo contigo Coincidimos de nuevo aquí en la Ciudad de México Ya hasta parece que me andas siguiendo compa Ya, párale Dime si te gusta, dime si te gusta No, no, sígueme baby Sígueme, ya está Nada más porque vende tu novia atrás Mira, aquí venimos toda la racita Porque vamos a un restaurante que por cierto está en el Ajusco Aquí venimos rumbo al Ajusco ¿Qué tanto está de la Ciudad de México al Ajusco wey? Pues el Ajusco es que mira, en la Ciudad de México todo está cerca y al mismo tiempo está lejos Ok Porque digamos que aquí se podría considerar un destino lejos porque del centro te haces unos 40, 50 minutos sin tráfico Sí Ahora con tráfico ya es cuando te haces hasta hora y media o más Así que aquí todo es cerca y lejos al mismo tiempo Pues mira, aquí venimos pues a buena hora, vamos a llegar a tiempo y te voy a explicar lo que vamos a hacer allá A ver, dale Mira, vamos a ir a un restaurante ni él ha ido tampoco, va a ser su primera vez también Tú sabes que a mí wey, ya te diste cuenta cuando fuimos a mi casa, a mí me fascina la carnita asada wey Y aquí hay un restaurante en el cual tú llegas wey y da cuenta que hay mesas y en el centro de la mesa hay un asador Para que tú ahí convivas con tu racita, con tu familia y pues yo pienso que va a estar perro wey Y aparte de eso no se te enfría la carne Aparte wey Es importante eso Y aparte de todo que son puros cortes prime acá chilo wey Así que Sí, así que compas el día de hoy vamos a tragar súper rico Hay que ir a la Jusco y allá nos vemos Ahí estamos pendientes Oigan racita, ya hemos llegado aquí a la Jusco Oye migue, déjame te digo que está bien bonito aquí en la Jusco wey La neta sí, le venía contando al compa Roche que tanto la Jusco como la Marquesa son como los lugares de desestrés de la Ciudad de México Porque encuentras mucho bosque, mucho aire ya sin tanto smog, la neta es que está bien chido y puedes hacer un montón de cosas Mira, yo ni sabía que había un steakhouse aquí Para que vea viejo Lo que se aprende Pero déjate wey, si una cosa loco wey A ver, a ver Quítate esa chamarra wey Puro yaki Sonora, no me defraudaste ya La mejor carne de México está en Sonora No, pues cada quien, mira O sea, así es la mejor carne de México O sea, yo Mira, mira Yo sí conozco carne perra en Sinaloa, la verdad Pero bueno, ahí estamos también Pues sí, o sea Es un dilema Mejor que la racita comente ¿De dónde crees que es la mejor carne de Sinaloa, Sonora, Chihuahua o donde quiera? Yo solo te voy a decir que mira Los culichis y todos los de Sinaloa son bien orgullosos de su tierra Sí es cierto Si tienes puro público de Sinaloa Todos van a decir que la mejor carne es de Sinaloa Vas a caer gordo en este video Sí, wey Mejor di que este Sinaloa es la mejor carne Arriba Sinaloa Puro Sinaloa Puro Sinaloa ¡Ánimo! Es que me mire Hay que pasar aquí wey Muy bueno Mira Solo les puedo decir que se ve bien chido, eh Se ve, te voy a decir una cosa Se ve acá fresón wey Se ve fresón wey Mira, ah, mira Acá estamos viendo y acá, dime Madre, aquí Aquí, aquí, un beso, un beso Mira, aquí lo que vemos wey Es que aquí tenemos un lugarcito así como para una fogatita wey Está viendo toda madre aquí A primer así, primer vistazo que tengo de este lugar es que está muy bonito wey Y estoy viendo que hay muchas familias reunidas así como en cada mesita wey Y allá en la esquina Acá, guachatela lo que dice La frasecilla Que la mejor red social sea una mesa wey Yo lo único que digo, pero wey, ahí te va Lo único que les voy a decir a todos es que esa frase tiene mucha razón banda Creo que últimamente todos hemos estado más enfocados en lo que dice el celular que en lo que dice la persona de al lado Muchas veces estás más platicando tú por internet con alguien que no sabes ni quién chingados es Y ahí está tu pobre jefita, tu jefe, valiendo Bernie Y no te ha tocado también wey que esto es muy común wey Y ahí coméntale si te identifica muchas veces Me incluyo, me ha pasado wey que estamos ocho personas en una mesa Y a veces estamos mensajeando a uno en vez de hablar físicamente estamos hablando por aquí wey La banda es así, ya vámonos wey Bueno, díselo de cara Sí wey, está bien feo eso Pero bueno, hoy vamos a tener una experiencia bien bonita wey, la neta Yo siempre lo digo, no importa la calidad de la carne No importa lo chingón que estés comiendo, lo que importa es la convivencia Hoy venimos a convivir Eso, pues vámonos a convivir Hay que convivir en la mesita Vámonos Bueno amigos miren, ya nos encontramos aquí sentados en la mesita Te dan este platito, tabla Como te digo, está toda madre Pero te sirven este panecito Panecito, es como una mayonesa ¿Qué puede hacer? No, de hecho ya ahorita se me embarró tantito en el dedo y es pura mantequilla ¿Es mantequilla? ¿O sea que es para ponerlo a la base desde entonces o qué? Pues no creo porque no hay mi carbón todavía Pero vamos a ver que sabe mantequilla con salsa Y esta salsita, te pone una salsa roja y una salsa verde Pero yo voy a probar la roja Está muy rico, ¿eh? Yo pensé que la mantequilla me iba a dejar como la boca así como medio grasosona Pero no Yo pensé que la mantequilla no se iba a llevar muy bien con la salsa Pero sí, pero todo muy bueno, buenas combinaciones Sí, pues miren, esa es nuestra primera impresión acerca de este lugar También tengo entendido que nos van a hacer unas bebidas al grill Yo, la neta, yo nunca he probado una bebida que esté hecho en el grill ¿Al grill? ¿Al grill, güey? ¡Archengar! Está perra eso, ¿no? Pues a ver, ¿qué tal, bro? Sin pan Ahí estábamos, pues hay que darle para adelante ¡Vamos con todo! ¡Vámonos! Él es Adrián, nuestro jefe de cocina, nuestro master grill Y Fabián es nuestro jefe de barra ¡Qué gusto! ¡Echo gusto! ¡Bienvenido! Este es el contest del mes que tenemos ¿Y este qué contiene? Este tiene mezcal, infusión de jamaica, jugo de naranja y este, ricordinarán ¡Pruébame! Va a pasar, mire, probar este ¿Qué tal? ¿Se lleva bien el mezcal con la naranja? Siempre, el mezcal se lleva bien siempre con algo fresco ¡Perfecto! Buscar la frescura de la jamaica con el humo del mezcal Que no se siente tanto el mezcal No, no, no ¿Quieres probar? Y aparte, sí lo pruebo, ¿cómo no? A ver, este tiene, este romero fresco, me imagino que le agrega un saborcito acá exótico Sí, 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 exactamente A ver Ah, yo lo esperaba más fuerte No, 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 está bien relajadito, está fresco Pero está tranquilax, como para ir abriendo el apetito ¡Perfectamente! Muy bien Muy bien Vamos a empezar aquí Se ven los años de experiencia, eh Sí, sí, ya tenemos Yo me dejo querer aquí Ok, entonces, es eso Bien, amigos, nos tuvimos que cambiar de lugar porque ya nos estaba pegando el sol de frente Así que, pero bueno, eso no es lo importante Ya aquí llegó nuestro grill master ¿Qué tal? Carnal, explícanos qué es lo que tenemos aquí ¡Qué cortes! ¡Hala, bestia! ¿Es carne de Sonora o de Sinaloa? Es carne de Chihuahua y de Sonora De Chihuahua y de Sonora Así es Tenemos de este lado lo que es el Cowboy y el Tomahawk ¿Vale? Tenemos también un filete, ese también viene de la parte trasera de la red Y les vamos hoy a ofrecer unos ricos tuétanos para que los puedan degustar Aquí mis seguidores, te comento Dime A mí me gusta mucho el grill, yo en mi canal seguido preparo cortes de carne Sí No sé si me dejarías a mí también intentarle Moverle Moverle Claro que sí, ahorita vamos a empezar, vamos a poner el carbón con una chimenea para adelantar un poco ese proceso de aprendido Y enseguida empezamos Yo tengo unas dudas, tú que eres el master, el chido ¿De dónde es la mejor carne de México? Pues expresame, yo creo que sí del norte del país, Chihuahua y Sonora son las mejores ¡Chihuahua y Sonora! Yo no lo dije banda No, 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 no ¡Y bien amigos, aquí mientras empezamos con los cortesitos aquí el buen Fabián me va a hacer una bebidita en el grill La verdad es que yo nunca he comido una olvida al grill, así que me imagino que va a tener un toque muy, muy interesante. Está muy, está muy exótico esto, güey. Ah, pero mira, pásame el platito este. Y miren, amigo, ya mire, antes de cualquier cosa, nos acaban de traer esto, una chiquita, güey. Con queso cheddar, ¿verdad? Con queso cheddar. ¿Y eso qué es, güey? Sí, sí lo pedimos. Pues échalo para acá. Un pan artesanal, con queso fundido, tocino y perejil, por la parte del medio y en la parte externa también. ¡Caso madre! ¡Era nomás! ¡Es una delicia! No, se nota, güey. Ahorita lo vamos a pasar por acá. Bueno, y quédate con tus nachos. Es, güey, me quedo yo corto con los nachitos con ese pan, güey. Y eso que apenas vamos comenzando, mi miguel. Falta los cortes y falta, no. Y ahorita yo me voy a tomar unas fotitos aquí, acá, mamadoras, pues. Y vayan a mi Instagram, porque ahí voy a subir una fotito aquí en este lugar, para que vayan y le den like. ¿O qué? Yo me encargo de que su foto quede chula. Bélica. Bélica. Arre. ¡Ánimo! Continuamos aquí. ¡Gracias! Y mira, ya después de haber tomado la foto, Ana Migue, sigue probar la bebida. La neta, la bebida, no la probé, nomás le hice así como que la cara. Mira, güey. No, fue para la foto ahí, en un momento. Sí, voy a pasar a probar la bebidita con chile y piña. Es que le da toquecito ahumado, güey. ¿Eh? Pruébalo. A ver. No mucho, pero sí. El chile con el mezcal. Que queda, queda. Queda muy rico. Y da un toque bastante chistosito, eh. Chistosito es la palabra. Chistosito, porque es que no sé cómo describirlo. Sí, chistosito. Diferente, más bien. Diferente, sí. Pero rico. Pero mira, mientras aquí estamos nosotros con nuestro platillo, que por cierto no los hemos probado, ya aquí llegó nuestro compa el grill, el grill master. Nos va a hacer aquí nuestro ribaicito, nuestro filete y nuestros tuétanos. Eso fue lo que iba a decir. Hay que darle puro para adelante. En lo que él cocina, nosotros comemos, como si fuera película del Cinépolis, tienen así. Le están metiendo las hierbas dentro de eso para que suelte el aroma, ¿no? Acabo de ver que el romero lo dejó abajo de la flama para que suelte el aroma. Eso no lo había visto yo. Parece que huele a hierba de otro tipo. Parece que sí viene de culiacán de compa roche, sí huele ya. Es que sí huele. Huele a un hierbito así como... Exótica. Sí, exótica. Como orégano. Como orégano fresco. Oye, aquí tengo el bocado, no lo he probado. Me comentas que esto es un... Ajá. Ese es un chili. Un chili. Preparado aquí. Le ponemos frijoles de fritos, carne bolida y algunas especias especiales. Ajá. A ver, a ver. ¿Qué tal está? No, hombre, viejo. Bastante bueno, ¿no? Vamos a pasar a comer el panecito este. Mira. Como yo soy más atascado que tú, yo voy a hacer una combinación. Yo siempre ando haciendo eso, güey. Voy a ponerle este chili. A ver qué tal sabe, güey. Con un poco de leche y vino blanco. Por eso es que tiene este saborcito como fuerte. Ahí estamos pendientes. Y miren amigos, aquí tenemos el filetito. Ya está nomás para partirlo. Está súper rico. Los tuetanitos. Ya nos acabamos de fregar el panecito. Pero carnal, ya está listo, ¿verdad? Ya está rindo medio. Ay, qué rico. ¿Dale matarilio o qué? Pues ya qué. Yaquelín. Yaquelín, a eso venimos, dirá. Mira. Ay, padre. Que nomás. Y luego el tocinito no puede faltar. Mira nomás. Compas, mientras degustamos de aquí, de este cortecito, este filetito, nos sacan de traer los mariachis. Muchas gracias por mi cumpleaños, la verdad. No, pero pedimos un corridón, pues somos del norte. Corrido de Mazatlán para mi morrita. Álale, álale, amigo. Bueno, pues este tema va dedicado especialmente aquí de mi compadre, especialmente para Paulina. Ay, tan rico. Corrido de Mazatlán, de parte del mariachi. Perla del Sur. Ay, qué bonito paseo del centenario. Ay, qué bonita también su patenral. Ay, es un pobre, se siente milagro. Aquí la vida se va a sucederá. Que quieren todos ustedes un orgullo. El gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Bravo! Muchas gracias. Mira, mi amigo. Nos acaban de terminar aquí este filetito, güey. Cortas y abres para que se vea el término, ahí nomás. Ahí nomás, para que la raza vea. Mira, término medio, carnal. Mira, es que aparte, güey, aquí nos acaban de dar los... Los petanitos. Los petanitos. Yo estoy de dieta, por eso es puro petanito. Ah, ya ven. Para haber sabido no te invito, carnal. Para haber sabido te iba a comer lechuga, hijo de la chingada. Sí. Mira, vamos a pasar por el bocadillo este, a ver qué tal. Término perfecto, sabiduría de la carne, excelente. El tocino siempre hace que todo sepa el triple de bueno. Es todo lo que puedo decir. Si ya sabía buena la carne con el tocino, pum, se voló la marda a la goma. Yo le voy a tener que pegar otra mordida, pero ahora sí un pedazo de perro, güey. Y sin tocino para probar el sabor de la carne, güey. A ver, sale, vámonos. El tocino es bonito. ¿Te sientes los juguitos? Ve nomás la grasita que escurre, viejo. Y luego, ve, lo voy a aplastar. Uy, gelatina con grasita. Qué buen taco nos vamos a hacer aquí. Un taquito de tuetanito. Mira, ve la grasita, ve la grasita. Baja. Qué chula. No, ya jale, cierro para que no se me salga eso. Una, dos. La lucita. Es que el tuetano, el tuetano, sí tiene su... Su, su, su toque, pues ya no. Tiene su magia. El tuetano tiene su magia. Muchas personas no les gusta por esa consistencia como grasosa, como... Como si fuera pura grasa. Pero tiene un sabor tan fuerte. Vamos así con el, con el tómago. Vámonos. Lo ideal es que lo pongamos de inicio con el huesito hacia arriba. Porque esta es la parte a la que más tarde en llegarle el calor. Lo vamos a acomodar y lo vamos a dejar. Esto lo que va a hacer es que el calor le pede directamente a vos. Lo único que sé es que así hace que se te antoje más. Sí, sí. Porque así lo estoy viendo, así como de... Amigos. Se llegó el momento tan esperado. El tomahawk lo tenemos enfrente de nosotros. Y yo ya no soporto. Yo ya quiero pasar a probar. Mira, me parece muy interesante, Migue. Te lo ponen en esta piedrita que está caliente, güey. Y aparte te lo sirven con un poco de cebollitas caramelizadas, los chilitos y esta papita, güey. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es la carnita, güey. Vamos a para ahí. Me ganaste el pedazo de esto, güey. Pico de la fregada, güey. Ay, es que ven, güey, el pedazón. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ah, la verni, güey. Ay, es que el término, güey, me gustó. Término medio, güey. Como a mí me gusta. Ay, sí está todavía rosita, rosita, rosita bien perrón, era nomás. Vamos a pasar a probar. Mira, me lo agarre doble. Ahí está ya, güey. Ya lo probaste. Sale. Las tortillitas para disfrutar la carne. Vale. Que tengan buen provecho. Con permiso. Gracias. Dice la canción, parece mentira, pero de verdad que no sí está bien buena esta madre. Yo me voy a hacer un tacaje, güey. A ver, que sean dos. Pasta la tortilla. Pero de harinita, es que yo siempre como de, yo siempre como de maíz aquí. Fíjate que a mí casi no me gusta la harina, güey. ¿Neta? Yo prefiero de maíz. Me voy a hacer un taquito de tomajo. Y lo voy a partir en cuadritos. Así como estilo tacos, que es tu Sonora. Ah, que viva Sonora. Yo en Sinaloa aprendí dónde están los buenos tacos. Mira, Sonora tendrá buena carne, pero Sinaloa tiene buenos tacos. Hasta que dijiste algo bueno de Culiacán, güey. Bueno, de Sinaloa, madre. De Sinaloa, de Sinaloa. Sinaloa, los amo. Son los mejores tacos que he probado en mi vida. ¡Puro Sinaloa! ¡Ánimo! Excepto los de Pastor. Los de Pastor están mejor aquí en el cielo. Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, sí es cierto. Eso sí. ¡Ajá! Esto es de la clase, güey. ¡Ah, su pinche madre! El discreto, una mordida discreta, por favor. ¿Tú sabes cuál es la mordida discreta? ¿Cuál es? La mordida discreta, güey. Recuerde que estás así en la sorda. ¡Yay! Y uno le pegas un mordidón, güey. Dale. Mordida discreta. Mordida discreta. Una, dos, ¡ah! ¿Nadie me vio? Más rápido que Flash a la Verge, ¿eh? ¡Nadie que es madre! ¡Gan experiencia! Su respectivo chelito. ¡Cantumadre! ¡Está bien estiloso, güey! Le pegué una mordida discreta al chile. ¡Ay, cabrón! Bueno, pues, vamos a pasar. Ay, a ver, güey. Vamos a seguir aquí. Eh, güey, también un chiloso ese chile, güey. Yo eché de los jalapeñitos mejor. Después de enterrarme ya mejor, ¿no? No, no, podemos ir de aquí. ¡Ay, no, güey, premio, güey! Ah, es que sí es lo mejor, güey. Este es el premio del parrillero, güey. El huesito. Aquí se concentra la más cantidad de sabor, güey. El jugo, todo está ahí. Todo. Por favor, date primero. Mira, yo primero. Mira, yo lo voy a morder aquí. ¡Ay, tú aquí! Arre, se juega. Se juega. Le jugamos al huesito. Ay, no, qué rico. Se juega el pollo, mira. No, pues, mejor muérdele de mi lado, porque ahí no te salió tanta carne. Ahí estáis, güey. Jálale, jálale, jálale. Porque Dios te dirá que acá trae un pinche pedazo de carne mamalón. Pues te lo dejé a ti, güey. No, gracias, qué detalle. A ver. Ay, el amor de día, ¿qué le pega, loco? Para guardarte tantito, güey. No, pégale, pégale. Una maría discreta. Una discreta, una discreta. Vamos a la verni, como cavernícola. Bueno, vamos a seguir aquí. Falta el postre. Falta el postre. Ya después de haber terminado de comer, aquí en el restaurante, aquí nos incluyeron estos bomboncitos. Y aparte me pedí este carajillo para terminar una buena tarde, ¿no? Una velada amigable. Con el calorcito, porque ya empezó a hacer frío. Como les decimos, estamos en el Ajusco, es un lugar alto aquí, ¿no? Es bastante alto. Más alto que la ciudad. Es como si te subieras al cerrito, entonces. Mira, qué chulada. Bueno, compas. Aquí, con este bomboncito, terminamos este video. Esperemos que les haya agradado este video, Migue. Y que se hayan pasado un momento agradable como nosotros. Espero que se hayan divertido como nosotros nos divertimos el día de hoy, mi cacho. Así es, cariño. Así que, compas. Con una mordida vamos a despedir este video. Yo soy el compa, Rons. Yo soy Migue. Y lo pueden darlo. Este mundo, es para los que se animan a pegar un mordidón. Amor. Pues. La cara. ¿Te amas lo que no te gusta? No, sí pasa, sí pasa. El chis. ¿Cuánto le das? Del uno al diez. Ajá. El cinco, yo creo. ¿Qué hago?